Ahora resulta que Clovis solo siente atracción física hacia Oana, de que solo es por su físico y que por Maricielo siente algo lindo, bello y hermoso. No sé quién lo entiende. O está jugando a dos bandos y le está diciendo a Maricielo que solo siente cosas físicas por Oana nada más porque es la nueva. Y a Oana le dice que no tiene nada con Maricielo, de que solo es como una química de amistad. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios ahí. Ustedes opinen sobre Clovis y cómo está llevando esta relación entre Oana y Maricielo. Pero veamos qué le dice. Yo creo que siente las cosas como son, como tú me las dijiste en su momento con Diego. A ver, yo no te voy a decir tengo algo con ella ni nada. Es solamente que conmigo con Jenny porque me siento solo y está ahí y platicamos de qué. Y yo creo que es más atracción física lo que me pasa con ella. Pero de ahí en fuera, nada. Entonces también eso me confundí. Decía, es que a uno, como te lo dije, a uno le da el rechazo y si yo me acerco y... Por eso yo soy detallista mucho, ¿sabes? Y yo no quiero empalagarte otra vez de que me llame intenso de hacerte así, que me digas que te pasa. No, y eso es algo que de verdad no quiero que vuelva a pasar. O sea, sí fue mi error capaz de... No fue error, son cosas que tú sí que te lo ven, ¿sabes? Sí, pero es que después tú no lo vas a volver a hacer. Y lo que me molestó ese día, en un día del bus que estábamos conversando, creo que me interesa también, fue que tú preguntaste a las ex y tú me preguntaste si yo extrañaba a mi ex. Y tú me dijiste, yo te dije que no, pues yo terminé su año y tú le dices, ah, que sí, que pues te reviene con tal y tal. Y hace seis meses. Ah, sí, después del reality voy a ir a verla. Ah, no, pero... Ah, pues, pero esos comentarios no se sueltan. Yo sé. Es como que, brother, o sea, si estás como intentando algo conmigo, pues no sueltas como cosas comentarios de tu ex. Yo sé. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan acerca de lo que le dice Maricielo a Clovis de... Yo me alejé y perdí la ilusión contigo porque dices que vas a, después de salir del reality, vas a ir a ver a tu ex. Pero yo creo que desde ese momento que se lo dijo, se lo hubiera dicho directamente y le hubiera dicho, no, si quieres ver a tu ex, entonces no intentes absolutamente nada conmigo. Pero al contrario, Maricielo le siguió dando alas hasta llegar a que se enamorara de ella, o que se fijara en ella. Y luego que ya lo tenía, pues simplemente decirle, solo quedemos como amiguitos. Primero lo voy a intentar con Diego y si no funciona, pues contigo. O sea, diciéndole, eres el plato de segunda mesa. No sé, ¿qué opinan ustedes de lo que Maricielo le ha dicho? Y también, ¿qué opinan sobre lo que él ha dicho de, ya no quiero ser intenso como lo hacía antes? Imagino que era muy intenso con sus parejas, pero, ¿qué quieren ustedes? ¿Alguien intenso que las quiera o alguien frío y que las utilice nada más? ¿Cuál de las dos opciones se eligen? O si tienen una tercera, escríbanmelo en los comentarios. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de mi canal, CUSEN22. Si quieren ver el capítulo completo anterior o los anteriores, en la cajita de descripción van a encontrar el enlace a Telegram. Pueden unirse y disfrutar el contenido que estamos subiendo todos los días, tanto en Telegram como acá en mi canal. Si no quieren descargar nada y ver el programa en vivo de Sin Censura y también el programa oficial, lo pueden hacer desde Telegram. Si lo tienen y si no, pues lo pueden hacer desde Twitch. Es el segundo enlace de ZTV Show. Ahí no tienen necesidad de descargar nada y pueden ver el programa en vivo en HD. Sin más, yo me despido y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.